¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estoy contentísimo. Estamos acá en Vacacionarte, viendo muchos espectáculos de títeles, magias y demás. Hoy vamos a ver al Pulpo Marcelo, hecho por el grupo Fantoche Violeta. Una historia en la cual Roberto recorre bares y bares y bares y escucha unas hermosas historias por las cuales decide viajar, recorrer el mundo, vivir aventuras. Y de golpe se encuentra con el Pulpo Marcelo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Les parece que lo miramos? Sí, ¿no? ¿Tienen ganas? Sí, yo también tengo ganas. Me voy bailando porque me encanta vacacionarte. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Perdón, ustedes no lo conocen. Él es Richard, el presentador de este teatro. Hay un problema con Richard. Resulta que cuando yo lo estaba haciendo me olvidé de ponerle la boca. No se la hice. Así que cuando me di cuenta de mi error y quise ir a corregirlo Richard me frenó y me dijo que no, que no quería boca, porque él quería seguir comunicándose así, con el lenguaje del corazón. Así que así lo dejé, respeté su voluntad. Pero como esta es una presentación, yo voy a tener que decirles lo que él les está diciendo. A ver, comencemos. Señoras, señoras y señeres. Señoras y señores, niñas, niños y niñes, respetable público. Quien les habla, Richard, les da la bienvenida a este nuevo encuentro. Yo, quiero presentar la historia de hoy. Distinguido público, con ustedes, El tesoro del pulpo, barra del celo. Muy bien, la historia que ustedes a continuación van a ver, transcurre cerca del mar, en la orilla prácticamente, o en el mar también. Bien, a ver, ¿ustedes conocen el mar? O al menos, quizá lo vieron en fotos, o en películas, otra vez tuvieron la suerte de ir hasta ahí. ¿Lo conocen? ¿Qué hay en el mar? Antes del mar, en la playa, ¿qué hay? Arena, también un poco de viento a veces, cuando sopla mucho. ¿Qué más? Gente, asoleándose. ¿Qué más? Vendedores de cosas. Niños jugando. Bien. ¿Y luego? ¿Qué hay? Agua. Mucha agua, ¿no es cierto? Sí. ¿Y esa agua está quieta? No. Va y viene, va y viene, va. ¿Y en ese ir y venir lo hace chatita, o se mueve para arriba y para abajo? Para arriba y para abajo, ¿verdad? Y se mueve para arriba y para abajo, así, parejo, o es medio como alocado. Sí, alocado. ¿Y cómo se llama eso que hace el agua cuando se enrolla sobre sí mismo y cae? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero usted me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No me responde. ¿Cómo se llama lo que hace el agua? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero no me está respondiendo. Yo le pregunto, ¿cómo se llama lo que hace el agua? Y usted me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, era un chiste. Se llama ola. El que usted me estaba diciendo era la ola sin H, la ola del mar. Y lo que yo le decía era ola con H, el saludo. Bueno, la historia que van a ver ahora transcurre en un lugar con mar. Estaba Roberto una mañana en la playa, parado junto al mar. Veía las olas ir y venir, así que en un momento decidió ponerse a jugar con ellas. Esperaba que llegaran hasta él, veía cómo le mojaba los pies, las corría, se salpicaba, corría nuevamente hacia la playa cuando la ola venía, se reía. Roberto la pasaba muy bien con las olas, le parecía muy gracioso. Y así estaba de entretenido hasta que en un momento una ola, que era un poquito más grande que las demás, lo arrastró por todos lados, lo envolvió, lo hizo dar vueltas, lo tumbó, hizo que se sumergiera y cuando se cansó de jugar con él, lo dejó tiradicto en la playa. Tan sacudido había quedado Roberto que tardó un poco en acomodar sus ideas, pero mientras que cobraba un poco la entereza, le vino a la mente un recuerdo. Recordó aquello que hablaban los señores y las señoras del bar. En el fondo del mar hay un tesoro escondido. Sí, yo escuché de eso. A mí me parece que son todas habladurías. Pero no, querido, están allá, en el fondo, en lo profundo, bien adentro. Sí, son las que custodia el Pulpo Marcelo. ¡Ah, sí! ¡El tesoro del Pulpo Marcelo! Nunca nadie lo ha encontrado, mucho menos rescatado. Aquel que los consiga seguro será un bravo, valiente y un gran hombre o mujer de este pueblo. ¡Oh, oh! Son todas habladurías. ¿Quién lo va a ir a buscar? Así que Roberto, al recordar esto, dijo, yo voy a ser aquel que lo traiga y todos hablarán de mí. Seré el gran Roberto, el que rescató el tesoro del Pulpo Marcelo. Así que se fue pronto a buscar una embarcación y, ni corto ni perezoso, en menos de lo que canta un gallo, una gallina o una gallareta, Roberto ya estaba embarcado rumbo al Tamar. Tardó varios días de navegación hasta poder llegar mar adentro, donde se suponía que estaba el agua profunda que escondía el tesoro que custodiaba el Pulpo Marcelo. Roberto supo que ese era el lugar. Tiró anclas, observó y dijo, sí, aquí es. Así que fue a cambiarse y se puso su traje de buceador. Volvió y cuando todo estaba listo, pegó el salto hacia las profundidades del océano. Roberto comenzó a bajar lentamente. Nunca había estado debajo del agua. Bueno, sí, una vez, en una pileta, pero nunca debajo del agua del mar o del océano. Así que todo era nuevo para él. Lentamente iba descendiendo y a medida que lo hacía se encontraba con criaturas de lo más raro, raras para él. Vio pasar animales que se movían de una forma muy rara, que iban para un lado, que iban para el otro. Vio plantas acuáticas, vio peces de distintos colores. Y también vio otro muy, muy gracioso, con muchas patas y unas pinzas, un cangrejo. Roberto quiso jugar con él, pero el cangrejo no tuvo ganas de hacerlo. Siguió bajando hasta que llegó la cueva del pulpo Marcelo. Temeroso, pero decidido, cruzó la entrada de la cueva. Era cierto. Allí estaba el pulpo Marcelo, custodiando un gran cofre. El pulpo, al ver a Roberto, le dijo... ¡Ay, Roberto! Veo que ha llegado. Vienes por este tesoro, ¿verdad? ¡Ah, muy bien, muy bien! Te lo daré si puedes responderme tres preguntas. ¡La primera, Roberto! ¿Puedes tú llevarme allí en la superficie a pasear por alguna ciudad en la que... ...la gente viva feliz, no esté apurada, no haya contaminación, ni nada que se le parezca? ¡Ay, Roberto! ¡Qué mal, eh! Voy ganando 1 a 0. ¡Vamos allá más con la siguiente pregunta! ¡Roberto! ¿Puedes tú llevarme a pasear por algún bosque o monte donde esté toda su fauna nativa, todos sus árboles sin talar y todas las plantas y animales que en él lo habitan? ¿Eh? ¡Ay, Roberto! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Roberto! ¡2 a 0 te voy ganando! ¡La última, Roberto, la última! ¡Roberto! ¡Puedes llevarme a navegar por algún río de tu superficie que no esté contaminado en todo su recorrido! ¡Ay, Roberto, 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 no entiendo para qué quieren este tesoro cuando allá arriba tienen uno y no lo saben cuidar! ¡Pero, Roberto, has bajado hasta esta cueva submarina! ¡Has hecho un gran esfuerzo! ¡Así que te daré este tesoro! ¡Te lo daré a ti! ¡Debe ser muy importante para ustedes! ¡Por eso me lo han dado a mí, para que yo lo custodie! ¡Pero ahora es tuyo, Roberto! ¡Disfrútalo! ¡Oh, oh, oh, oh! Un tanto decepcionado, porque no había podido cumplir con los desafíos que el pulpo Marcelo le había impuesto, Roberto decidió volver. Al llegar a la costa, dijo, seguro ahora van a hablar todos de mí, porque rescaté el tesoro del pulpo Marcelo. Y si bien el pulpo Marcelo tiene razón, nosotros tenemos un gran tesoro y no sabemos cuidarlo, ¿a quién le importa? Yo ahora voy a ser rico, porque tengo el tesoro que está en este cofre, y además voy a tener mucha fama. Así que, presuroso, abrió el cofre. Pero al abrirlo, se dio cuenta de lo que le hablaba el pulpo Marcelo. Bueno, y dicho todo esto, esta historia ha llegado a su final. Pero yo, debo continuar mi paseo por ahí, con mis cuentos y mis historias. Así que, voy a guardar esto, al lugar de donde vino. ¡Ah, sí! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!